En resumen, noticieros Garza Limón, sin descanso. Las comunidades están vulnerables ante la delincuencia, aseguró el delegado de la Procuraduría General de la República, Zacarías Francisco Cabrera Oliver, lo cual de que el pasado jueves se puso en marcha el programa Comunidades Seguras, en entidad con la presencia del secretario de Gobernación, Francisco Blequimora. El 2011 tiene un inicio bastante serio en el tema de inseguridad para Durango, aseveró el expresidente del sector privado empresarial José Antonio Rincón Arredondo, que destacó que es necesario repensar la estrategia para controlar esta problemática en el país. Este 2011 debe ser el año del combate a la obesidad infantil en Durango, por lo que se analizan las comisiones de Educación, Salud y Asuntos de la Familia y Menores de Edad. El paquete de reformas de la iniciativa que conforma la Ley Antiovesidad con el fin de elaborar el proyecto de dictamen, dijo el diputado Emiliano Hernández Camargo. Los gobiernos de Canadá y varios países de Europa reactivaron la alerta sobre el riesgo de viajar a México, ante las ejecuciones registradas a principios de 2011, en concreto por los crímenes ocurridos el fin de semana pasado en el puerto de Acapulco. México tiene una política que se orienta a ser de Estado en materia de ciencia y tecnología, que rebasa con mucho diferencias políticas, ideológicas y regionales, dijo el presidente Felipe Calderón. La Secretaría de Economía advirtió que no se permitirá que se lucre con la preocupación de las familias mexicanas, por lo que evitará aumentos injustificados al consumidor final. El primer ministro, Mohamed Gaonushi, asumió ayer de forma interina la presidencia de Túnez, en su situación de Sin el-Avidin Ben Ali, quien abandonó el país y llegó a Arabia Saudí tras un mes de protestas que acabaron con un régimen que se perpetuaba desde hacía 23 años. El ministro de Exteriores japonés, Siji Maeara, que realiza una visita oficial a Saúl, reclamó a Corea del Norte que mejore sus relaciones con la vecina Corea del Sur antes de iniciar conversaciones sobre su programa nuclear. El técnico del Barcelona, Josep Guardiola, entiende que el club quiera conocer en las próximas semanas sus planes respecto a la renovación de su contrato, aunque aseguró que su prioridad es el día a día. El auge de las redes sociales llegó al mundo deportivo Shaquille O'Neal, el famoso post de los Celtics de Boston, acapara el interés de la comunidad de Twitter y con 3.439.925 seguidores, encabeza el top 10 de las figuras deportivas más populares en esta red social. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón